Estamos en el Parque Roca, sede de la Copa Davis y la Copa Davis es sinónimo de marcas, imágenes y por supuesto las bellas promotoras aquí estamos en el stand de Peugeot Hola, ¿cómo te va? ¿Nos decís tu nombre? Natalia ¿Y cómo te trata la Copa Davis? Bien, con un poquito de sol, un poco de calor ¿Se soporta? Sí, se va ¿Hace mucho que trabajas en este tipo de eventos? Sí, hace bastante, sí Bueno, ¿cómo sale Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo va a salir Argentina? Y bien, va a ganar Bueno, gracias, chao